Hemos trabajado otra línea para poder ofrecer al barrio unas instalaciones deportivas provisionales en este lugar y que Cucha ha cedido gratuitamente al ayuntamiento para que pueda hacer las obras necesarias y poner en funcionamiento esta instalación deportiva provisional en parte de su lugar. Paso 2 Gracias por ver el video.